Para este otro proyecto voy a utilizar otra caja de cartón solamente que es un poquito más pequeña que la anterior. Y lo primero que haré es cortarle las cuatro solapas con ayuda de un cúter o una tijera. No hace falta que los cortes queden perfectos porque luego las vamos a cubrir y esto ya no se verá. Como las paredes de la caja son muy delgadas vamos a reforzarlas. Así que para ello en una lámina de cartón un poco más delgada voy a marcar y cortar muchas tiras de cartón. Estos nos ayudarán a darle forma y resistencia a la vez que decoramos el exterior. Y para este proyecto vamos a necesitar 26 tiras de 3 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Para forrar la mitad de las tiras voy a utilizar tela de jean o vaquera. Voy a tomar una tira de cartón y aplicaré un hilito de silicón caliente en una de las orillas. Luego la pegaré a la tela muy bien. Aplico más silicón caliente por el otro extremo y luego estiro y pego muy bien la tela. Corto los excesos de tela y dejo una pestañita a cada extremo. Con la tela de jean forré 15 piezas por si acaso se me arruinaba alguna. El resto de las piezas las voy a forrar con esta tela gris de un suéter. Yo lo voy a pegar con silicón caliente pero cada quien puede usar el pegamento de su preferencia o el que más les guste. El resto de las tiras las voy a forrar de esta manera. Y también dejaré sin pegar las dos esquinas laterales. Estas me servirán de pestaña para luego pegarlas en la caja. En este punto ya tenemos listas todas las piezas. Ahora vamos al ensamble de nuestra cesta. Primero voy a trabajar en la pared de la caja más ancha o larga. Luego aplicaré abundante silicón caliente en la tira. Y con mucho cuidado la pegaré en la caja de forma vértica. Seguiré pegando las tiras forradas hasta cubrir todo el contorno de la caja. Solamente que intercalaré las tiras una en gris y una en azul. Una en gris y una en azul. Y así sucesivamente. En la pared de la caja que es menos ancha tuve que cortar una tira por mitad para lograr forrar ese último tramo. Volteamos la caja y repetimos el proceso. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Con el exterior ya forradito me paso ahora a cortar todas las piezas que irán para el interior, la base y la tapadera. La única pieza que corté en un cartón un poquito más grueso de dos canales es la tapadera. Y el resto de las piezas del interior las corté en cartón de un canal. No les dejo ninguna medida porque esto dependerá de la caja que logren conseguir. La suya puede ser más pequeña o más grande. Para forrar todas las piezas del interior voy a utilizar la tela de esta vieja camisa. Por lo general yo no descozo la tela, solo corto por las orillas y eso es lo que reutilizo. Dicho esto me paso a forrar todas las piezas que irán en el interior de la caja. Para pegar esta tela que es bien delgadita suelo usar pegamento blanco escolar. Aunque también a veces uso el de carpintero que es mucho más espeso. También me ayudo de una regla para estirar y pegar muy bien la tela al cartón. Traten de que la tela les quede bien estiradita en cada una de las piezas. Esto es para que en su montaje se vea mucho más bonito. Y por supuesto dure más tiempo. Para que la tapadera combine con el resto de la caja he decidido forrarla con la tela de jean. Y como la tela es más resistente y más gruesa decido pegarla con silicón caliente. Además es un poco más rápido. Si desean que quede aún más resistente lo ideal es pegarla toda la tela con pegamento blanco. Y luego las solapas o las pestañas con silicón caliente. Con una tira larga de trapío me hice una trencita simple a modo de cordón o tirador para la caja. Con un objeto punzante voy a hacer una pequeña perforación en el centro de la tapadera. Atravesando el cartón y la tela. En ese agujero voy a introducir las dos puntas del tirador. Cuando ya lo tenga listo le daré vuelta a la tapadera. Y aseguraré esas dos puntas de trapío con bastante silicón caliente. Por último con un abundante silicón vamos a pegar el forro de la tapadera que sería otra pieza en cartón. La tapadera ya la tendríamos lista. Pero en este caso tiene un pequeño manchón en la tela de jean. Así que lo vamos a tapar. Para ello he cortado un círculo en la tela vaquera el cual lo vamos a doblar dos veces por mitad. Y en la pancita del cono le vamos a hacer varios cortecitos de forma desordenada. Desdoblamos la pieza y nos queda algo así. Doblamos nuevamente en forma de conito solo que esta vez los pliegues quedarán para adentro. Aseguramos con dos puntitos de silicón caliente. Y ya lo tendríamos listo. De estas piezas vamos a necesitar cuatro. Ahora la vamos a pegar a la tapadera tratando de disimular o ocultar la mancha. Un bonito detalle rápido y diferente. Recuerden que esto es opcional. Ahora vamos con el interior porque en este punto ya tenemos todas las piezas bien forraditas y listas. Dos rectángulos para las paredes más anchas y uno para la base. Dos rectángulos para las paredes más pequeñas. Y por último un rectángulo para la base del exterior. Comienzo pegando con abundante silicón caliente la base. Me aseguro de que quede todo bien pegado sin que el silicón se haya desbordado por las orillas. Volteo la caja y comienzo a colocar y a pegar las piezas del interior. Estas piezas casi siempre las coloco primero y luego aplico el silicón caliente y las pego muy bien. Ya que van a presión y de esta forma se facilita el trabajo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios. Que yo con gusto los leeré y les responderé. Aquí tenemos la opción de pegar en el contorno de la base un pequeño cordón y así tapar las uniones. En este caso me parece que ha quedado bien así que lo dejaré así. Para darle un mejor acabado a las orillas o a las uniones le voy a pegar un cordón de trapillo en color gris. El mismo que utilizamos para el asa. Yo lo pego con un hilito de silicón caliente bien delgadito esto para que no se desborde por las orillas y se vea feo o sucio nuestro trabajo. Con el mismo trapillo podemos decorar y tapar las esquinas y la parte de abajo. Pero en este caso me parece que ha quedado muy bien así que lo doy por terminado. Como esta cajita tiene tapadera se presta para organizar lo que decíamos. Ya que no se verá a simple vista lo que hay adentro. Platícame en los comentarios tú para que la utilizarías. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.